... Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor. En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electri-san... ...acá tiene gol. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué cómo sería su debut? Bueno, ahí está. Un partido, un gol. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Está dando otro resultado. Exhorar antes de nacimiento. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Maravilloso! Este está para marcarlo, para guardarlo, para sacarle foto y mandarlo en postal. Vamos a ver otra vez esta fantasía, señores. Este jugador, ¿qué hace? ¡Bembape! ¡Puede llegar el descuento! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tacada formidable! Ahí recupera la pelota en su área. Pelé. Avanza a terreno el pie monte Calcio. Servidito para Messi. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Vaya pegada lo de este equipo! Y ahí está la dividencia. Son tres la distancia. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. A ver cómo lo termina Mbappé. Vieron ahí, magnífica tacada. ¡Ronaliño! ¡Qué bien se le marca! ¡No! ¡Belazo! Nadie lo esperaba. ¡Belarquero menos! Con este no nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato. ¡Colazo! La ejecución demuestra con qué elegancia levanta esa pelota por encima de la cabeza. El contrario. La baja. Ese tiro libre quería hacer de las suyas. Pelota que va a dar ya con ganas. ¡Ahí se viene! ¡Ah! ¡Esto es una paliza de verdad! ¡Vergonzoso resultado para los rivales! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y una fantástica definición de cabeza. ¿De quién podía ser? De Cristiano Ronaldo. ¿El arquero? Nada. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El segundo gol en su primer partido! ¡Esto es como llegar y besar al santo, ¿no? Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante. ¡Ahí está Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor, que no lo apaguen! ¡Sería lo peor que podrá ser! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Y está solito para marcar el gol. Romandre Gelbe. ¡Buena pelota! ¡Metió en Mbappé! ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol, atentos! ¡Maravilloso el arquero! ¡La tiene Ricardo Carvalho! ¡Levernowski para mandarle al fondo! ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! ¡Ahí está! ¡Se termina el partido! ¡La visita que festeja un triunfo muy trabajado! Bueno, la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular. No solamente que controlaron la pelota, sino que manejaron muy bien la cancha. ¡Gol! 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 ¡Gol!